estos son tres trabajos de metal latinoamericano viajamos rápidamente hasta uruguay si no estoy mal esta es la primer banda de este país que se comenta aquí en el canal estamos hablando de la banda vermiform que nos presenta este 2024 su cuarto álbum de larga duración con el título sacrum fuetum con siete tracks y una duración de 31 minutos álbum lanzado de manera independiente la conformación de banda para este lanzamiento tenemos al señor vermis en guitarra y vocales nox en bajo y servus en la batería vaya disco tan demencial que es este este trabajo definitivamente que no es para cualquier persona solo para las personas que les gusta ya lo más denso lo más rastrero porque lo que nos presentan acá estos músicos es elementos de lo que es el sludge y también elementos doom metal y quizás por ahí podríamos estar hasta raspando el funeral doom metal un trabajo que consta de canciones desoladoras canciones que te van atrapando no hasta un universo que es desconocido un trabajo que despide unos aromas nauseabondos como está manifestado aquí la música como están montadas aquí las vocales especialmente no hablando de este tipo de vocales guturales precisamente nauseabundas cloacales de las más inentendibles que uno puede toparse dentro de lo que es la escena del metal extremo unas vocales brutales realmente que sacuden todo acompañadas de una guitarra que es muy pero muy saturada muy característica de lo que es el sludge y eso combinado con este elemento doomer ni más ni menos pues van a provocar esta sensación bastante incómoda es un trabajo que es solo para conocedores para la gente que le gusta ya lo más incómodo de escuchar este es un trabajo que se presta para aquello porque porque estos momentos son bastante lentos aquí no vamos a tener velocidad en lo absoluto no vamos a tener digamos ese tipo de transiciones a instantes que sean intensos no este es un trabajo que más bien es contenido pero es desgarrador las guitarras muy pero muy rasposas saturadísimas con el game al máximo estableciendo unos riffs que son muy del inframundo muy subterráneos y que hay algo que me gustó mucho es la forma como ellos incorporan una especie de solos muy buenos no con cierto efecto de lo que es pedalera para darle cierta diversidad y profundidad al álbum son apenas 31 minutos pero que se van volando no por este tipo de elemento tan lúgubre que ellos despiden con su música otro instrumento que es muy pero muy destacado acá es el bajo a muy buenas líneas de bajo me gusta todo este sentido también bastante distorsionado tiene mucha participación mucho protagonismo si ya de por sí el aspecto en guitarra se va desenvolviendo de esta manera el bajo igual no se queda para nada atrás muy bueno su aporte y una batería que como una banda de doom metal siempre tiene que expresar así es los feels no feels súper pausados manejando lo que es la caja hi-hat y lo que es el ride y obviamente lo que es el bombo un trabajo realmente demencial de los más difíciles de digerir de este 2024 de por parte de estos uruguayos que no los conocía cuarto larga duración y para las personas que les gusta lo extremo extremo de deber y para las personas que les gusta lo extremo extremo de adeveras este es un trabajo que tienen que pegarle una chica ya desde la portada pues súper tétrica no así es como va a ser acá la música viajamos ahora hasta tierras ecuatorianas para hablar de una banda que yo ya la he visto varias veces en vivo estamos hablando de lo sarcasmo una banda que nos expresa pues un flash metal también con ciertos elementos de lo que es el growth metal una banda que fue formada en el 2012 en 2015 lanzaron su ep y este 2024 ya nos presentan su primer larga duración el denominado zona de nadie con 10 tracks 30 minutos de duración y la alineación para este lanzamiento tenemos al señor jorge sambonino en el bajo tomás duque en batería ariel gavilanes en guitarra mauricio pillaga en la otra guitarra y diego eivar en las vocales un trabajo que tiene todos esos condimentos no para establecer precisamente esta irreverencia esta energía de lo que significa el flash y el growth metal una banda que busca mucho transmitir su mensaje no muy contestatario muy rebelde muy irreverente precisamente tratando todos los temas que hoy por hoy adolece sudamérica no todos los problemas políticos la corrupción que por estos lares abundan un montón y especialmente en el ecuador eso está plasmado en las líricas la corrupción no sólo en lo que es la política inclusive también en la religión también ellos abordan pues todo este tema social no en cuanto a lo que sus letras letras sólo en español y tenemos acá vocales harsh bastante aguerridas súper competentes que se muestran muy imponentes no muy rabiosas tratando de siempre manifestar y expresar esa ira que muchas veces mucha gente no tiene en contra no de los gobiernos y toda esta situación vamos a tener acá así un trabajo que consta de una producción que me llamó mucho la atención el aspecto de la batería la batería está bien por arriba tenemos un sonido de lo que es el doble bombo muy buen manejo de este componente también lo que es la caja y el hi-hat unas guitarras que se desenvuelven súper bien nos expresan muy buenos riffs apegados no a este concepto y una mezcla muy bien lograda de lo que es el fresh y lo que es el grove metal guitarras siempre distorsionadas por ahí quizás sólo al final del álbum ellos se atreven a cambiar un poco a lo que es guitarras limpias pero de ahí los demás es pura distorsión riffs embalados riffs pesados potentes agresivos también vamos a tener acá la aparición de lo que es el bajo bastante ponchado canciones que precisamente por lo menos para mí son bastante destacadas inclusive en lo que es el mensaje tenemos paraíso a largo plazo canciones como malversación muy buena y canciones como canal doble moral una banda que precisamente la última vez que yo los vi en vivo fue el año pasado en el abracadabra fest y fue una muy buena presentación demostraron pues toda esta energía estos muchachos y este trabajo vienen muy bien para la escena sudamericana si ustedes están buscando algo de metal latinoamericano sudamericano desde acá desde esta parte del continente pues aquí tienen un trabajo bastante chévere agradable de lo que es esta mezcla de fresh y grove metal y ahora viajamos hasta méxico para hablar de la banda spain una banda que tiene seis años de trayectoria formados en el 2018 en el 2022 nos lanzaron su primer álbum de larga duración y el pasado año 2023 nos mostraron su ep denominado de shimmer un muy buen trabajo muy competente dentro de lo que es el fresh metal esto sí es fresh metal en estado puro fresh metal a la vena vamos a tener acá muy buenos momentos la banda sabe perfectamente cómo ir regulando no esta intensidad hay momentos de mucha velocidad si se tiene todo este sentido bastante clásico vamos a poder disfrutar de ribs que son alocados ribs con un piquen de cuerdas fabuloso muy competente todo muy bien ejecutado un bajo también muy ponchado a bastante contundente una batería que es muy precisa bastante bien aceitada no todos los componentes se los escucha bastante bien todo lo que es el doble bombo en la caja los platillos los tomes muy muy buenos otro elemento también que me gustó bastante es como ellos van incorporando no en este tipo de solos y ciertos elementos de lo que es los die bombs no que siempre es bienvenido siempre es muy agradable escuchar en un trabajo de fresh metal cuatro canciones apenas 22 minutos de duración y los músicos que están a cargo de este álbum tenemos a aldo lópez en el bajo ross valencia en batería dani samora en guitarra líder y a emiliano saucedo en vocales y guitarra rítmica si hay algo que me gustó mucho de su primer álbum del 2022 es que ellos buscan conservar este ambiente bien callejero no de este fresh metal así bien sucio bien irreverente agresivo con toda esa esencia también clasiquera en este ep uno puede notar una solidez o más bien que ellos ajustan un poco más lo que es la producción haciendo un trabajo que es diferente no a lo que fue su primer larga duración para los que son fans de bandas como por ejemplo los testament pueden tranquilamente checar este trabajo y las cuatro canciones realmente que están muy bien logradas bien ejecutadas y las vocales igual no tienen todo ese corte tienen toda esa solvencia que uno siempre debe de demandar de una banda de fresh metal vocales así medio que harsh medio que guturales así bien rasposas devastadoras se desenvuelven súper bien a lo largo de estos 22 minutos y es un proyecto una banda bastante interesante desde méxico estos tres trabajos de recomendación para hoy día aquí en el canal trabajos desde uruguay ecuador y desde méxico